Asegurir 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 El perro con tus narices Que no puedo pasar Asegurir No me importa Asegurir Asegurir ¡Suscríbete al canal! En el autobús, estas son las caras que tenemos de verdad Y ahora, media hora de metro Mi corazón palpita como una patata Voy a probar una cosa que me ha dicho Marta Me ha dicho, vamos a ser modernas O sea, para empezar Vamos a pasarnos los snapchats Pero me ha dicho que si ponemos uno encima del otro Va a salir Así que vamos a ver Añadir ¿Cómo que se sube? Y como siempre comiendo sano O sea, hoy ha sido horrible Mira mi hamburguesa Y todos aquí comiendo Chicos, me han dicho que juegue al psicólogo Y que me vaya yo fuera Así que explícame Me lo va a explicar justo ahora Pues el psicólogo Es un juego de que nosotros Los que nos vamos Somos los médicos Ellos Todos tienen una enfermedad Todos la misma Cada vez que yo te pregunto Y tú contestas que sí El de mi lado Se rasca Cosas así en plan Raras Raras Yo soy yo, ¿vale? Vale, venga Eh... Pregunta general Vale ¿Sois chicas? Yo sí Sí No ¿Sois vosotros mismos? Sí Sí ¡Hostia! Chicos, al final era que A la tercera pregunta cruzaban las piernas Así que... Un poco difícil Sí, un poquito Hola, personitas Eh... Ayer llegué al final a las 3 de la mañana A casa después de los juegos y tal Y hoy he decidido descansar Solo voy a ir a una clase de una hora Clase De clase 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 El día que aprenda a hablar Me tenéis que dar un premio Pues eso Y que voy a ir a clase de Yaya Barkouba Que va a hacer body control He estado también viendo algunas series Y ahora me quiero poner a hacer mi diario Vale ¿Veis a ese hombre de ahí? Pues se está repartiendo cosas de la Biblia ¡Otro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora cuando llegue a casa os cuento Un poquito como han ido las clases Pero ahora estoy aquí ¡Hey! ¡Ja, ja, ja, ja! Que hemos... Me ha acompañado otra vez a comprar Hola chicos Que al final ayer nos conté después del súper Pues os cuento La clase de Yaya Barkouba fue... Brutal Estuve enseñándome mucha técnica de popping Y de animation Y me encantó Luego hicimos una coreo de Tutin Y luego hay un chico de Austria que me dijo Oye, Carole, ¿por qué no te vienes en plan a la clase de Alice? Y dice, pues da una clase de improvisación mediante contacto yo Bueno, pues lo voy a probar De las mejores, por no decir la mejor clase que he tenido aquí Sin coreografía, simplemente sintiendo, confiando en el otro O sea, ha sido completamente único, único Voy a ir al Panda Express, voy a comer algo, me voy a sentar tranquilita Y voy a hacer mi diario Y después de ahí me voy a... A Movement Que el día de hoy de Movement La verdad es que está bastante guay Señoras y señores, soy Carlolita Carlolita me han puesto, mira Mira, acabamos de salir de la clase de Isaac Ah, de verdad, ¿qué canción ha hecho? ¡Linon! ¡Muchas y señores! ¡Linon! 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 ¡Muchas y señores! ¡F architects ¡Linon! En. ¡Linon! En~! In. ¡Muchas y señores! Es que ha sido escucharle decir Venga, da igual la mierda de coreografía Que pueda llegar a hacer Pero es que además la coreografía ha sido súper De buen rollo, de disfrutar O sea que ha sido una clase perfecta Pero es que intento hablar en francés Y me sale el inglés ¡Es cumpleañero! Que te había venido cumple, no mi cumple Si os ha gustado el vídeo podéis darle un like bien grande Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos Suscribiros y si ya habéis visto vídeos míos No sé qué hacéis que no estáis suscritos En el cuadrito de la izquierda tenéis el vídeo anterior de mi canal Y en la derecha una recomendación Un vídeo sorpresa Mis redes sociales abajo Y nos vemos en el próximo vídeo